Y ya en el final de este Ateneo Juvenil de Carvap, que se está realizando en pergamino con 85 participantes de toda la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, estamos con María Virginia Lagos, la presidenta del Ateneo, que estás muy contenta, por supuesto, por esta participación. Sí, realmente estamos muy contentos, ha sido un gran congreso y la verdad que la participación de los jóvenes ha sido muy activa y estamos muy felices. ¿Qué temas han tratado, qué inquietudes han aparecido como más importantes en el grupo? Hemos hablado de todo un poquito, hemos hablado de comunicación, de la realidad del sector, de política, de trabajo en equipo, estuvimos trabajando un poco de motivación, ahora tuvimos un análisis de la situación que vivimos, hemos hecho un salpicado de temas bastante interesantes. Esto en realidad es un trabajo continuo que se va a seguir pensando en el próximo congreso, siempre tratamos de que un congreso tenga continuidad con el otro, hacemos un congreso anual y además cada uno lleva su experiencia a cada uno de sus Ateneos y después lo volcamos en encuentros regionales y es un trabajo durante todo el año para seguir afianzando los conocimientos y seguir creciendo. Bueno, como esto es la suma de las partes, vos particularmente como participante, ¿qué rescatas, qué te llevas de pergamino en este encuentro? Realmente me llevo la satisfacción de ver el compromiso de todos los jóvenes, me siento totalmente esperanzada, creo que tenemos un gran potencial en cuanto a la dirigencia y también he visto esta mañana un panel de jóvenes de distintas actividades que me impactó mucho y me llenó de alegría también ver eso, el compromiso en cada una de las tareas que cada uno emprende. Había un chico que es escritor, otro actor y cada uno de ellos volcaba con su trabajo a la sociedad diversas actividades que generaran el bien para todos.